Bueno amigos, el arroz estaba muy bueno, así que ahora para merendar vamos a hacer unas tapitas, que vamos a usar pan de este que hay tostadito allá, manchoas, kiwi, pepinillos y tomate cherry de la vuelta y luego un queso para untar, así que vamos a ir preparando las cosas. Bueno señores, pues nada, lo dicho que vamos a hacer las tapitas, amigos y amigas, amigas y amigas, amigos de Youtube, así que estamos aquí con Jesús, que voy a hacer unas tapitas después de habernos comido el arroz con almejas, que estaban muy ricos, así que para merendar unas tapitas con anchoas, vamos un poco, esto un poquito más allá, ahí, kiwi, pepinillo, pan de este que venden ya tostadito, y uno cherry de mi huerta, y luego vamos a usar también un queso para untar, que no digo marcas, así que vamos a empezar, bueno pues esto cojo los pepinillos, lo abro por la mitad, esto lo he visto en la cafetería de mi sobrino, así que no es mío, eh. Eso quiere decir que ya he terminado de editar, estaba editando lo del arroz, y ha sonado diciéndome, he avisado que ya está. Bueno, pues nada, esto es así, cortamos por la mitad, bueno, y esto es sencillo, tan sencillo, mirad, ponemos aquí un anchoa, la tapamos con su tapa, ponemos aquí medio tomate cherno, y lo plagamos con un palillo, ya lavamos, tomate, eh, ya tenemos, un pinchito de anchoa, y así, todos estos. Bueno, cogemos el kiwi, sabréis, ¿no? Bueno, está aquí la pisadita, se va dando la vuelta, y lo alejo, secamos. Cortamos aquí un poquito esto, está feo, cortamos en media luna, cortamos con el queso, bueno, cortamos con el queso, con el queso, bien quitado, y ponemos una rodajita de kiwi, encima, la cocaita. Así todos. Bueno, pues aquí tenemos ya preparado unas de las tapas, te lleva el queso y el kiwi, con unas tortitas de pan, que venden tostadito ya, y aquí tenemos pepino, y aquí tenemos pepino, con la anchoa, y el tomate en sherry, y aquí pues lo mismo. Tenemos el queso, el queso, con el queso, con el kiwi y el pan. Pero aquí no termina la cosa, eh, todavía hay más. Y al final, sacaré todas las tapas. Aquí no he puesto ya muchas tapas aquí en Youtube.